Acá estamos en pleno salar de Arízaro La Falcon quedó allá a lo lejos Qué lindo, ser en la inmensidad Y acá enfrente Tengo puesto frente a mis ojos El majestuoso e imponente Cono de agrita Bueno, la verdad que Superé mis expectativas Rompí mi propio límite llegar hasta acá Lo puedo admitir que fue Seguramente uno de los viajes más extremos Por las circunstancias de los caminos Lugar Estoy en medio de la desolación Pero rodeado de los mejores paisajes Eso es lo que te hace sentir vivo acá, único Estoy yo y la inmensidad Rodeado de pleno salar Con el majestuoso cono No tengo más nada para decir porque no me salen más palabras Es un logro increíble Así que bueno, ahora me voy a acercar hasta la base del cono Y bueno, después a comer algo y a seguir viaje rumbo a Antofaya Gracias por ver el video Gracias por ver el video